Yo echo de menos, os lo digo de verdad, que en este país que hemos sido capaces de hacer grandes cosas, no hayamos sido capaces de producir una ley que dure en el tiempo. Echo de menos que no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo en algo tan esencial como es la educación de nuestros hijos y que hayamos sido absolutamente incapaces de producir un texto legal en España que haya permitido que al menos una generación pasara por esa ley y pudiéramos comprobar si era buena o era mala. No abdico en la búsqueda de que algún día lo logremos y haré siempre todo lo posible, porque así sea, aquí en Extremadura lo conseguimos, porque intentar ponerse de acuerdo significa salirse al encuentro. Si tú estás allí y yo estoy aquí y nos queremos poner de acuerdo, nos tenemos que salir al encuentro a encontrarnos en mitad del camino. Si yo te quiero traer a ti donde estoy yo o tú me quieres llevar a mí donde estás tú, nunca nos pondremos de acuerdo. Y eso es lo que está ocurriendo. Tenemos concepciones maximalistas que no conducen absolutamente a nada cuando hay un país diverso y plural como es el nuestro. No nos hemos sido capaces de darnos cuenta que las leyes que son cambiadas por otras leyes cada cuatro años son leyes que al final nunca se aplican y de poco valen. Que hayamos estado discutiendo o que estemos discutiendo en este momento, algo que sabemos que dentro de ocho meses va a cambiar porque ya los partidos han anunciado, somete a todo el sistema y a toda la comunidad educativa una sensación de provisionalidad que no es buena para nadie. Y en ese ambiente es más difícil y más complejo trabajar. Por eso yo siempre abogaré y trabajaré por alcanzar en esos asuntos que son importantes, que son asuntos de Estado, asuntos de región, que seamos capaces de alcanzar acuerdos, aunque sean mínimos, pero que en definitiva que puedan ser acuerdos.